Debido a las obras que se realizan en el Centro Histórico de Zacatecas, el tradicional desfile del Festival del Folclor Internacional cambiará su recorrido por una ruta alterna por la Calleta Cuba. En coordinación con autoridades de la capital, el Instituto Zacatecano de Cultura diseña una ruta para la realización del tradicional desfile de apertura y cierre del Festival del Folclor Internacional ante las obras que se realizan en el Centro Histórico. Se acaba de tener una reunión con autoridades del municipio y quienes están realizando los trabajos en el centro para poder conformar una ruta definitiva que se pueda difundir, que la gente la conozca. Lo que es del portal de Rosales hasta Catedral, esa parte estará bloqueada, pero está liberada toda la Calleta Cuba, entonces se haría una desviación de ese tramo para no interrumpir el desfile tradicional que se hace al inicio y al final del Festival. El Festival Zacatecas del Folclor Internacional Gustavo Vaquera Contreras, programado del 29 de julio al 5 de agosto, dará continuidad a la propuesta presentada en 2017, cuando la organización pasó a manos del Instituto Zacatecano de Cultura. No solamente presentar danza folclórica, sino las diversas modalidades que forman el folclor, que es la música, la gastronomía, las artesanías, la tradición oral, incluso literatura. La propuesta de este año incluye esas diversas modalidades. En cuanto a los espacios, nosotros mantenemos los convencionales, que son las plazas públicas, también los teatros. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.